Bueno, como pueden ver, ya tenemos avanzada la puerta malla. Ya está armada lo que es la estructura. Tiene un ancho de 93 centímetros por 1,90 de alto. Aquí para subjetarlo con los tornillos, aquí hemos utilizado estos tornillos 2x8. Y para aquí, para sujetar el revestimiento a los remaches, hemos usado remaches de un octavo, así sea, un octavo suficiente para sujetar todo lo que es el revestimiento, como se puede apreciar en la parte de abajo. Y aquí ya solo falta... en mañana, para que quede terminado a instalarla. Vea, quedó por ahí. Ya está presentada. Ya falta poco. Esta es una puerta malla. Se coloca en la parte de atrás para que se abra la puerta y entonces entre el fresco. A manera de protección para que no entren los mosquitos. No, 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 no